¿Qué pasa? ¿Ya? Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Tú no estás comiendo? ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué comida tienes! ¡Mira! ¿Qué estás comiendo? ¡Ah! ¡Qué rico es eso! ¿Eso se llama? Vienesa con tomate. Vienesa con tomate. ¿Y por qué estás viviendo acá, oye? ¿Sí? Cuéntame. ¿Y no estás en tu casa? ¿Por qué estás acá, sobrita? Porque está aquí. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Cuando te quieras acá! ¡Nos encanta cuando te quieras acá! Oye, y la Cocoa te acompaña para hacer las partes, ¿eh? Por ahí, andame. No importa. ¿Ah? No importa porque es mi perrita linda. Es tu perrita linda, ¿eh? Mira la vienesa, ¿no quieres arrancar? ¿Es una maluna? Sí. A ver. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo es usted? Lo que quieras. ¿Usted veas cuando pueda? Después de comer un poquito más de... ¿Vienesa? ¿Cómo? Un poquito más de vienesa antes de comerte el postre. ¿O vas a mezclar? ¿Vas a hacer una comida fusión? ¿Vas a comer vienesa? ¿Y eso qué es manzana? Espera. Espera. Manzana. Manzana. ¿Qué manzana? Manzana, sí. Tiene un aspecto de manzana. Claro, de manzana. Ah, come manzana y tomate. Los dos son postre. ¿Qué? Ahí. Ahí nomás. ¿Qué, cuá? ¿No es cierto? Me encanta cuando vienes para acá. ¿Tú sabías que me encantas cuando vienes para acá? ¿Tú sabes que eres nuestro regalón? ¿A la noche te vas a venir de nuevo para acá después de la queja? Sí. Ya. Ah, ya. Te vamos a estar esperando, ¿ah? ¿Ok? Ya. Te amo. 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 Gracias por ver el video.